Hola chavales, ¿qué pasa? Estoy aquí, fíjate que estoy aquí, mira que entorno más bonito, estoy aquí en la cima del cielo, en este sitio, dale aquí al like, dale aquí al suscríbete, señores, me trasladé para acá, esto es una zona privilegiada, bonita, estoy en un faro como puedes observar, fíjate, mira el entorno que tengo aquí, esto es naturaleza pura, taipan, en la altura se llama esto, aquí estamos nosotros, dicho mejor que nunca, ustedes conmigo y yo con ustedes, hay toda una zona cercana al aeropuerto, ahora se los voy a enseñar y por qué estamos aquí, fíjate bien, estoy haciendo unas cuantas fotos, estoy grabando un vídeo para ustedes que son los colegas que me atienden, que me mantienen vivo, mira, aquí en estas alturas, en este cielo tan azul es por donde debería pasar los aviones, aviones que estamos esperando para poder llenar todas estas zonas turísticas, todas estas zonas, ahí en este faro, también es para utilizarlo en la parte de los aviones, los barcos que vienen de este a oeste, nada, el típico tráfico de turismo que nosotros ya estamos deseando, hace falta para trabajar, entrando por aquí, por allí, estamos en una zona, como te decía, cerquita al aeropuerto, ahora mismo te la voy a mostrar, y nada, es solo entender la situación, esta semana que viene entramos en fase número 3, y seguramente ya empieza a despejarse todo esto, aquí no se ve nada ahora mismo, mucho aire y una vista maravillosa, lo que es el ambiente, el típico medio ambiente, aquí está todo limpito, mira, los aviones llegarán en cualquier momento, si pienso que para la semana que viene, podrán ser los primeros que lleguen, y esperar a que más adelante, en una semana a lo mejor, ya cuando todo esté hablado y negociado, pues ya pueda la gente tirar los aviones, con los turistas, los turoperadores, y hacer todo este tipo de situación, porque ya la gente necesita volver al trabajo y a la vida normal, una cosa, aquí nosotros, en esta área de aquí, es muy cercana a la zona del aeropuerto, como yo te estaba diciendo, mira el entorno que hay por aquí, este es el típico faro que ilumina, que hace las señalizaciones de navegación aérea y navegación marítima, por ese mar azul que está detrás, vienen todos los barcos, en toda esa zona litoral, vienen los barcos, acá hay una zona de puertos, y si no lleguen a este puerto, porque es un puerto de economía, un transporte y economía, pues entonces vienen los ferries que vienen entre islas, que viajan entre islas, los barcos que viajan entre islas, y los cruceros que vienen del exterior, eso es lo que estamos esperando nosotros ahora señores, y vamos a darle todo el apoyo que sea posible, ya la pandemia tiene que haberse retirado, con este cielo azul bonito que les enseño, aquí está toda la contaminación ambiental retirada, fíjense bien, aquí estamos, en una zona muy alta, la gente pasándose los pipas en esta zona, hay un clima maravilloso, abajo tengo gente pescando, el mar es un plato, arriba eso se está retirando, el faro no está ni trabajando, porque como no hay, claro, no hay ninguna actividad, está apagado, fíjense, está apagado, más tarde si se ilumina, va a ser por el tema, de la situación de los satélites, geográficos y tal, ¿me entiendes?, cualquier cosa siempre se espera de alguna manera, pero en realidad los tráficos no hay, fíjense que no hay nada, esto es una zona alta, muy curiosa, y muy cerquita de, como les decía, de la parte de transporte carguero de aviones, y por el otro lado de la pista, del lado de allá, es donde llegan los aviones aterrizando, pista 05, pista 23, aquí te lo voy a enseñar ahora, está a frente a mí el aeropuerto, detrás de mí tengo la zona de la ciudad pesquera, hay ciudad pesquera ahí abajo, ahora mismo la gente se entretiene pescando, uno, dos, tres, se ponen al mar ahí a pasar el tiempo, porque de otra manera, señores, no se puede hacer nada, esperando la semana que va a entrar, y es lo que tenemos, tres, tercera fase en esta siguiente semana, chiquillos, en esta semana, va a quedar súper bien todo, ya verá, vendrá trabajo, vendrá aviones, y vendrá hasta los satélites, aquí hay gente haciendo fotos, pasándosela bien, el restaurante va a estar abierto hasta las 11 de la noche, porque es sábado, sabadete, y solo es para que este mar azul, y este cielo azul, este litoral, tenga el tráfico normal de siempre, aquí se los estoy mostrando, mira qué belleza, mira qué bonito, esta zona ahí atrae una cafetería, seguramente hay mesa con el tema de las restricciones, luego fíjate cómo está todo el parking lleno de coches, por lo tanto hay gente ahí, mirando la montaña, con el tema de la foto, el faro con el tema de la foto, pero son gente local, yo te puedo asegurar que son locales, fíjate, y detrás, pues ya vas a ver todo lo que es el área de aeropuertos, de gente locales haciendo el turismo típico, y las cafeterías, aquí en el bar y eso, porque no hay otra, como no hay turismo hasta la otra semana, pues es la gente que viene ahora mismo a hacer lo que tiene que hacer, muy tranquila la semana, muy buena segunda fase, se está haciendo todo por poder abrir lo antes posible señores, yo les pido a todos mucha serenidad, cumplir con las normas de sanidad como hasta ahora yo les he dicho, esperando que se vaya el virus, que lo que quede es poquitito, ser listo, inteligente, cuidarse de la gente que no cumple con las normas, no buscarse problemillas, que para eso hay una autoridad que tiene que decidir, hemos visto gente por ahí sin las protecciones como se ha indicado, pero ya se acabará lo antes posible. Volveremos otra vez, aquí en esta zona, aquí, les voy a mostrar, fíjate aquí, dale al like, dale a suscríbete, suscríbete y dale al like, en esta zona de aquí, ahora mismo, ahí, y y y y y y Gracias por ver el video